¡Suscríbete! ¿Hola? Ah, buenos días, Cris. ¿Qué haces? Eh, que se me ha caído un pendiente la piscina y lo estoy buscando. Sí. Ay. Creo que es... ¡Ay! ¿Qué...? ¡Laya! 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 La verdad es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti. Lindos recuerdos, cuando cantabas junto a mí y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. La Yuli, ¿qué? ¿Qué pasó, Yuli? ¿Por qué estás llorando? Oye, Cristóbal, ¿por qué le estás haciendo esto a la Yuli? ¿Laya, está bien? Sí, sí, gracias, Crisa. No, no te preocupes. ¿Me pueden decir qué está pasando acá? Laya se cayó a la piscina y la estaba salvando. Ah, sí, claro. ¿Y qué me vas a decir? Seguramente que le estaba dando respiración boca a boca. ¡Qué vuelta! Sí, Félix, efectivamente eso es lo que estaba haciendo. ¿Ah, sí? Pues la Yuli y yo vimos otra cosa. ¿Yuli? ¿Dónde está? Se fue por allá un poco llorando. ¿Llorando? ¿Para dónde? ¿Para allá? Este grito va a San Juan, bendito. Ojalá le alcance y solucione todo este problema. Yuli, Yuli, por favor, escúchame. Te lo pregunté mil veces y me lo negaste. ¿Qué? Que sigues enamorado de Laya. No. Te vi besándola. Le estaba dando respiración boca a boca. ¿Y todavía me quieres tratar como estúpida? Ay, Yuli, Laya se cayó a la piscina. No dudé en rescatarla. Amor, mírame. ¿Sí? Estoy empapado. Y esto ya no se ha pasado antes. Y cuando tú te caíste no dudé en entrar a salvarte, amor. Laya necesitaba mi ayuda, nada más. ¿Tú qué hubieras hecho? No me preguntes eso. Eres enfermera, amor. Y no puedo tener reparos en ayudar a Laya. No. Yuli. Te amo. ¿Me das un abrazo? No, está mojado. ¿Y eso qué importa? Opa. Bien rápido, perdón a la Yuli, ¿ah? De verdad. Bueno, es que sí, claramente Cristóbal no tenía una mala intención. ¿Qué hubieras hecho tú, por ejemplo? ¿Te metías a salvar o no te metías a salvar? Obvio, porque se trata de la vida de una persona, ¿no? Ahora, pudo evitarse lo de la respiración boca a boca. Hubiera aplicado otra. Hubiera aplicado otra. La de la presión del pecho, la levantaba. No sé, otra cosa. Pues otra cosa. Pero bueno, la Yuli es bien comprensiva. Se nota, de verdad que es bien comprensiva. Lo perdonó en tres minutos. En tres minutos. ¡Suscríbete al canal!